En este año aproximadamente con unas 252 escuelas, incluyendo escuelas de nivel medio, superior, nivel básico. ¿Ha sido mayor así para que en otros años? Sí, ha sido mucho mayor. ¿A qué se atribuye esta participación? Yo creo que eso va muy en relación a la difusión que se ha hecho y que gracias a ustedes, al apoyo de ustedes con respecto a que es muy importante prevenir, ellos han tomado cartas con respecto a eso y nos han solicitado por escrito la fumigación. Sin embargo usted mencionaba, no hay casos de dengue. No hay casos de dengue, gracias a Dios y por fortuna no. El último que hubo fue en junio y otro en julio y fue dengue clásico. Y uno de ellos fue importado, ¿qué quiere decir? Que venía del vecino estado de Veracruz y aquí se presentaron los síntomas, aquí se detectó, se atendió, pero como quiera así se hicieron los acertos sanitarios en el lugar donde llegaron estas cosas. Adicionalmente a las comunicaciones, ¿ha venido necesidad de hacer recomendaciones a los centros educativos para prevenir este tema? Sí, además de la difusión que se hace a través de la promoción de la salud, estamos mandando constantemente a los centros educativos oficios donde les recordamos cuáles son las medidas que tienen que adoptar para evitar que haya el crecimiento de la larva, del mosquito y posteriormente ya el piquete y la infección. Gracias. 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 Gracias.